Hola, buenas tardes. Dice el ayuntamiento que no va a subvencionar instituciones donde se maltraten animales. Me gustaría que escuchara a la concejala madrileña. Pensamos que una actividad que fomenta el maltrato animal no debería de estar financiada con dinero público. Simplemente que no se maltrate animales con dinero del ayuntamiento. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Pues hombre, que en la escuela taurina precisamente animales no se maltratan porque allí ningún animal entra dentro del recinto. Con lo cual no sé yo a qué animales se refiere. ¿No trabajan ustedes con becerros? ¿No trabajan ustedes con animales? ¿Trabajan con esa cornamenta que vemos con la que entrenan? Efectivamente, con carretones. Los niños aprenden a atorar con carretones y luego sí entrenan pero fuera de allí. Pero lo que sí en el recinto de la casa de campo en el Batán, allí hace años ya que no entra ningún animal. ¿Ha podido hablar con la alcaldesa de Madrid, con Manuela Carmena? ¿Ha podido hablar con ellos para defender esa escuela de tauromaquia? No, con ella directamente no. Hablé con Celia Meyer, la concejala, y nos comentó un poco la situación, cómo estaba y cuál era su posición. Lo que pasa que cuando nos comentó allí que lo hacían por programa electoral el tema de la no subvención e incluso hasta llegar al cierre de la venta del Batán como escuela taurina, pues luego lo que me ha llamado la atención poderosamente es que me he leído el programa electoral de ellos y no hace ninguna mención a todo esto, ni al cierre de la escuela taurina ni a quitar la subvención de la escuela taurina. No sé si puede haber una cierta confusión entre las fiestas populares, fiestas entre comillas, como el toro de la vega o los bous al carré y la tauromaquia. ¿Se está mezclando todo? Como diría Rubén Amón, ¿se está haciendo una amalgama? Son cosas distintas. A lo mejor una cosa es el origen de la otra. A lo mejor hace muchísimos años tenía su origen en fiestas populares, pero hoy en día no tiene nada que ver. La tauromaquia vista bastante de la fiesta popular en sí, como se conoce el encierro y todo este tipo de otras cosas. Yo creo que es distinto, pero bueno, cada uno tiene una opinión diferente. Le veo tristón, Joselito. No, tristón no, enfadado. Enfadado porque es que no me gusta nada cuando la gente miente. Y entonces, claro, decir que cuando uno su ideología, teóricamente, dice que es progresista, que es aperturista, que es liberal, y resulta que lo que es dictatorial y es autoritaria, pues no lo entiendo. O sea, no entiendo porque además todos los niños de la escuela, o prácticamente el 95% o el 90% de los que están allí, proceden de familias muy, muy, muy humildes, ¿no? De extractos sociales ciertamente bajos. Y lo que les estamos enseñando allí no es exclusivamente a torear. Se les enseña a torear, pero se les enseña los valores de la vida. Se les enseña a que tengan una ética en la vida, a que tengan un respeto, a que tengan un espíritu de sacrificio, a que tengan una ilusión y a que comprendan y sepan que si esa ilusión no la consiguen, no pasa nada. Hay más cosas en la vida, más ilusiones, y con su espíritu de sacrificio podrán conseguir todo lo que quieran. En definitiva, les enseñamos a ser personas y hombres válidos para la sociedad. ¿Que luego tienen algunos suerte y es torero y es figuratorio? Pues encantadísimo. ¿Que no? Pues nuestra lucha y nuestra enseñanza es esa. Entonces, es lo que no entiendo, ¿no? Cuando hablan de pluralidad, cuando hablan de eso, de hacer caso a las minorías y la libertad de expresión, aquí todo brilla por su ausencia. Acaba de decir Rubén que en los últimos tiempos hemos visto una asociación entre toros y fachas. ¿Se tiende a mezclar? Totalmente. Es que eso es lo absurdo, ¿no? Porque es que los toros han estado con la república, con la monarquía, con la dictadura, con los fachas, con los rojos, con los socialistas, con los del centro, con todos. El toreo es apolítico, el toreo se viste de muchos colores, no tiene por qué ser de uno o de otro. Lógicamente habrá gente que tenga sus ideologías y gente de uno y gente de otro. Pero que al final, como bien dice Rubén, ahora pasa eso. Se asocia mucho el toreo a la derecha o ultraderecha y no tiene nada que ver. Hay gente, de hecho, tú vas a la plaza y hay gente de todo tipo. Gente de una ideología y gente de otra. Y lo que decía de reinserción social, aquí estoy yo como muestra. Yo era un niño abocado a ser o vendedor de droga o atracador de bancos. Y sin embargo, gracias a la ilusión, digo esto porque vivía en Madrid, en un sitio, en un barrio conflictivo y me juntaba con la gente más conflictiva de mi barrio. Y entonces, gracias a tener la ilusión de querer ser toreo, aprendí a ser toreo, pero aprendí a ser persona. Y eso creo que es muy importante. Y otra cosa que bien ha dicho, al final, en las arcas de Madrid entran dos millones y medio de euros. Con lo cual, 60.000 creo que es una...